Tema UPEA, yo quiero decirles, hermano, la UPEA, tema UPEA. A UPEA, cuando era diputada apoyamos la creación de UPEA, con la CORD, la Junta de Vecinales, todos los sectores sociales del alto, entendí. Pero ¿cuál era nuestro objetivo? UPEA sea la universidad modelo de todo el sistema universitario público. Esa era la meta que nos hemos propuesto cuando debatíamos en el Parlamento. Y quiero decirles, UPEA no abandonamos y nomás abandonamos. Y los datos que tenemos, en 2005 ¿cuánto de transferencia tenía UPEA? 23 millones de bolivianos. El año pasado ¿cuánto de transferencia recibió? De manera general, 269 millones de bolivianos. Dígame, ¿hemos abandonado UPEA? Pero ¿qué estamos viendo en el fondo? No es una de las mejores universidades de Borilla. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Es decir, al pueblo alteño, con todas las instituciones, sean padres, familia, la CORD, con tus vecinales, todos, todos, hay que defundar UPEA, respetando su autonomía, de afundar en el marco de autonomía universitaria. La prensa no está informando, usted está informando. Mi contemporáneo, uno que tiene más de 50 años, sigue universitario, fundadora de Madreza. Empieza, se sale, empieza, se sale. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de universitario tenemos allá? 90%, 90% de docentes interinos. Ahora, me están yo vendiendo datos de padres, familia, de algunos docentes. Me dijeron, en 2017, adelantaron para un proyecto 3 millones de bolivianos. Han recibido el contrato y no ejecutaron la vuelta de garantía. Eso es un proceso penal. Tenemos tantos datos, en 2014, fondos de avance desembolsados desde las gestiones de 2009, que no tienen descargos por valor a porción de un millón de bolivianos. Un millón de bolivianos se pierde plata. Y por eso, que la iniciativa de hacer auditoría no viene del gobierno, a pedirle a los padres de familia, a pedirle a los salteños. Así lo nuevamente. Si auditoría, estudios demuestran que falta plata, vamos a seguir dando plata a UPEA. Pero que nos demuestre bien y que sea una administración transparente, honesta, responsable. La calidad educativa, académica, con 90% de docentes interinos, y según comentan algunos docentes, no tienen ninguna estabilidad. Cualquier momento hay una reunión, seguramente el consejo universitario, de que hay instancias, vuela cualquiera. Hay docentes que no trabajan, pero ganan. Los meses pasados ya sin trabajar, cobraron. Si no empiezan a trabajar los días, el fin de semana ya viene, llega para pagar, otra vez cobraron sin trabajar, ¿cómo es eso? Repito nuevamente, ojalá el pueblo de Altaño que me escuche, debatamos seriamente, hay que refundar UPEA en el marco de su autonomía. ¿Y qué vemos? Administración transparente y calidad educativa. Esa es nuestra responsabilidad. Y quiero que sepa, no vamos a abandonar UPEA, es una universidad. Siempre podemos saber, solo queremos transparencia, que justifique por qué, para qué necesita más plata. Eso queremos saber. Y lamento mucho decir, si en estas auditorías internas y exteras, se verifica lo que está llegando en información, lamento mucho, algunas autoridades van a tener que ir a procesos penales. que saben que nosotros no defendemos corruptos. No como los demócratas, dicen, un corrupto demócrata ha perseguido político. Con el gobierno no es eso. O sea, alguien tiene pruebas de corrupción que se defienda, que vaya a la cárcel. Parece la justicia. Entonces, a veces duele mucho que se infiltran buena gente, usar, manipular políticamente. Dicen que tienen 40 mil estudiantes, 50 mil estudiantes. Las marchas, creo que llegan cada día, mil, dos mil, ya, tres mil, cinco mil. Ni el centímetro, ni el 10% marchan. Pero hay gente, que está metido ahí, para usar políticamente a la europea. Tienen derechos políticos, pero no usan a la europea, ni la plata del Estado, ni la plata del pueblo boliviano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!